¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como, hey! ¡Como, hey! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos e ¡Petinebrios! 종, hey! ¡Ganó el Cáceres! Especificar a la encibió a Gramet por esta victoria tan importante Felicitar a Aniete por el gran trabajo que ha hecho y todos sus jugadores, han compitido realmente bien Pero un partido para los dos equipos de extraordinaria exigencia Por el conveniente de los resultados de como estaba yendo a la clasificación Ellos tenían una racha negativa, pero hoy la verdad es que han competido excelentemente. Han recuperado a un grandísimo jugador como Rako y así lo ha demostrado. No se ve exactamente cuánto ha metido, pero ha metido muchísimo. Bueno, como es él, ¿no? Como es el gran jugador. El partido desde mi punto de vista hemos empezado bien, pero poco a poco hemos ido perdiendo consistencia defensiva. Ellos han empezado a notar fácil. Nos han hecho un parcial durísimo, fundamentalmente por una cuestión defensiva nuestra, ¿no? Bueno, y obviamente por su acierto, faltaría más. Pero hemos encajado otra vez en demasiados puntos en el primer cuarto. Luego, en el segundo cuarto hemos estado mejor atrás y estoy contento por la parte defensiva en los 30 siguientes minutos. Hemos sufrido mucho, en mi opinión, en dos posiciones. En la posición del 2 y en la posición del 4, en el poste bajo con Yaktas. Hemos sufrido enormemente. Con Sergio teníamos muchas cosas preparadas y creo que más o menos lo hemos tenido bajo control. Pero Yaktas nos hemos hecho especial daño. Nada, para nosotros una derrota muy dura porque tenemos un calendario muy complicado. Supongo también como Cáceres, tenemos un calendario muy duro. Y, nada, intentar vencer lo antes posible para intentar salir de esta zona que se ha complicado tantísimo en las últimas semanas. ¿Qué preguntas? El acelerador es el segundo segundo cuarto. Empezó a fallar esos tiros que hay que llevan en esos dos primeros cuartos. Pero abandona un poco, ¿no? Sí, yo creo que en la segunda parte... También metimos alguna de mérito, alguna que ahora está difícil. Recuerdo de Jarrett algún triple, cuando la bocina sonó. Pero alguna bandeja fácil, algún triple liberado. Y ellos en esto han estado perfectos, ¿no? Yo creo que han tenido por encima un 50% en tiros de 2 y casi un 50% en tiros de 3. Ellos han estado fantásticos en el acierto. Y nosotros hemos tenido porcentajes bajos. En ataque no hemos terminado de jugar bien. Y también es verdad que supongo que, ¿no? Cuando vas 10 abajo, ves que el partido se complica. Es un partido de alta tensión, ¿no? Pues, parece, ¿no? Más nervios o que la mano tiende un poquito, ¿no? Pero, de todos modos, yo estoy muy satisfecho con el esfuerzo del equipo. Solo matizaría el tema de la defensa a través del primer cuarto, ¿no? Luego el partido era un partido, yo creo que todo el mundo esperaba. Un partido así, ¿no? Un partido durísimo. Y que ellos, yo creo que, en líneas generales, han sido mejores que nosotros. Y justos vencedores. Unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres. Por como un equipo, donde Hacer mía. H-OOOOF Cáceres ¡Cáceres! Cáceres los males gestor! ¡Gracias por ver!